Bueno, hoy es sábado 9 de diciembre del 2023, recorriendo las calles de Miami. Este es la calle 36, toda la que pasa por el frente del Aeropuerto Internacional de Miami. Precisamente estamos por el frente del aeropuerto. Estamos llegando a Leyú. ¿Quieres escoger Leyú o quieres seguir y entrar al bórum? Bueno, no sea más fácil, mi amor. Si ya desde aquí vamos a ponerse. Sí. Aquí entramos en Leyú, esta avenida es por el costado del Aeropuerto Internacional de Miami. Amén. 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 Efecto. Trempe. Loco Miren los aviones de América Estuviera ahora contando los días, amarrando los paquetes. Será otro día, otro viaje, otro viaje. La noche, otro viaje. Ver el viaje, otro viaje. Cali. 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 Es como se ve el tanteo Ajá Vamos que voy a entrar aquí Si es que se las cuelan los más más Hay que quieren entrar ahí pero pueden seguir aquí con los alantes Miami recorriendo sus calles La Yuma Y hoy es 9 de diciembre, sábado, 2 y 4 de la tarde Mira, está saliendo el sol Ajá Pero sin embargo la temperatura estaba en 82 y ahora bajo 81 Vamos a ver Vamos a ver Vamos recorriendo las calles de Miami saliendo de Leyón La 42 avenida Del Norwest de Miami para entrar aquí Por la 9 calle del Norwest Por la 9 calle del Norwest Mira La de la esquina Se desñó O se desmoñó Mira las grúas Siempre me acuerdo con esas curvas Como trabajaba en la Brigada de Mantenimiento Vial del Ferro Carril Que a la Brigada de Mantenimiento Vial del Ferro Carril Que a la Brigada de Mantenimiento Vial del Ferro Carril Un bonito preguntó Porque si ahí se gana bastante Porque estaba en la parte La grúa que estaba en la parte de atrás del Saquenaf Que estaba construyendo por ahí Pero si ahí se gana tremendo salario de gruero eso Porque ese hombre Y la historia fue que el hombre Después de... Porque ya un hombre mayor de edad Después de estar dando dos años Trabajando allá arriba en la grúa esa Le empezó a coger miedo Y ya se subía a pura lucha Hasta que un día tuvieron que ir y bajarlo Porque formó la gritería Y ni para arriba ni para abajo En el... Se quedó a mitad No llegó arriba Porque se van caminando por dentro Hasta llegar hasta allá arriba Ajá Y el hombre ni para arriba ni para abajo Y la gritería fue el pánico que le murió Imagínate Y dejó el trabajo Oye, pero ya después de tanto tiempo Yo sé lo que es eso Porque si hay algo que me... Me destrapa la pendejita y aguda En la altura Pero yo lo que he hecho es Controlar el miedo Nosotros me estamos en el piso... Como es este último trabajo En el piso 44 Y yo lo que hago es... Bloquearlo en mi mente Mentalmente... Mentalmente puedes situarte en el primer piso Ajá Mira chica Se están arreglando la cárcel del cincín Sí Este es la 7 calle del noroeste Mira como se llama... Luis Sabine es guay Ajá Luis Sabine es guay No, mira no... Luis Sabine es guay No, mira no... 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 El dinero hace falta... Pero la salud también... Pero la salud también... ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Te llevo o te... O te llevan? Bueno... Como ya estás a salir... Yo creo que es mejor que... Que... Que mañana llame... Para... Mañana es lunes... Digo... Mañana es domingo... Sí, pero puedo llamar al transporte... ¿Los domingos? Sí... Voy a llamar al transporte... Para que me recoban el lunes... ¿Y por qué no lo llamas hoy? Bueno... También puede ser... Ahora... ¿Cómo te vas allí? Vamos a entrar por aquí... No váyase... Porque los domingos... Son extraños... Ya se vieron... Mira los edificios... Mira los edificios... Mira los edificios... ¿Me están aquí? Ya, ya están... Aparece una ciudad, mi amor... ¿Eh? El último es aquel que empezaron... Sí... Y aparece toda una ciudad... Que están haciendo allá atrás... En cualquier momento... Pasamos por aquí... Y ya están... Oficinas... O están las casas allá... Equipadas... Target... Seguimos de recogido por Miami... Esto es un mercado nuevo... ¿Cuándo llegamos? Otro día vamos a llegar... Sí... La otra vez me dijiste lo mismo... Sí... El problema es que no podemos grabar ahí... Porque todavía tienen la música toda... Y por muchas... Vídeos... ¿Sabes qué bonito de ahí? No te lo... No acepto... Eso sí... Por eso es que no me llama... Tanto la atención... ¿Y cómo tú sabes que tiene la música? Si no es entrado... Mijo... Porque en todas esas tiendas... Es así... Mi hija no has entrado... Es así... La próxima vez que... Hacemos para que yo... Vamos a llegar a vivir... No ahora... Porque ahora tengo... Tengo que irnos... A hacer comida... Si no... Entrar en un momentito... Tengo que irnos... 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 Y cogemos de aquí. Bueno, como nada más vas a coger el otro y me quedo aquí. Si quieres entrar a ver algo o a grabar yo, te espero. Te espero no, entro contigo y me vamos. Es como tú quieras. Dime. No te espero. Ok. Continuamos. Recorriendo. Aquí hay cuatro. Y dos que te he visto. Ay, eso es lo que te he visto que teníamos aquí. Sí, tú me lo diste. Y yo lo chequeé con lo que yo tenía y no teníamos nada. Ahí sí hay. Y ahora... La cachita. Bueno, al menos va a haber... Va a estar de media a hora. Sí. No. Con estos cinco dólares podemos llegar al dólar y comprar caramelo. No. Sí. Música. Música. Gracias por ver el video. Recorriendo Miami. Recorriendo Miami. Recorriendo Miami. ¿Por aquí? A lo mejor hay algo bueno por ahí. ¿Por qué no ven? ¿Y por dónde más? Para acá. ¿Por las 27? ¿Por las 27? No sé. Cuando salgamos para la casa. ¿No está muy clarito? Sí, está azul. Mira cómo hay patos, papi. Mira. Mira, hay que hacer manada. Mira. ¿Manada o bandada? Bandada de patos. Mira para eso. Se ve que están en Miami. Y eso no es nadie dueño. Y eso se crían solo ahí. Mira, hay pollos. Y pollos, sí. ¿Cómo hay? Tienen frío. Y eso sí, por aquí no hay. Mira. Por aquí no hay lagos, ¿no? No sé. Mira otros ahí. ¿Y estos? ¿Cómo hay? Mira al frente de la casa. ¿Cómo hay, bebé? Mira. Ajá. Se han puesto a coger eso. Bueno, aquí no hay canal. No sé. Yo creo que no. Ajá. Aquí estamos saliendo a las siete. ¿Eh? Sí. Mira la esquina. Mira la esquina frente al carro. Esos son palomas. Son palomas. No, porque le están echando comida. Ah, le están echando comida, sí. ¿Cuál está allí para que veas? No sé. Vamos a aprovecharla ahí. Entonces, ¿entro aquí por las siete? Sí. Tú sabes que yo nunca he comido pato. Sí. Madre mía. Coge el pedacito de carne. Coge a un piquito de pato de cartón y se lo pone el pedacito de carne y lo cocina. Qué gracioso, qué bello. Y mi espato. Por eso yo te amo tanto. Porque es que te salen las gracias así. Es que te sudan. Sí. ¿Quieres llegarte a la clínica? No, sí, ya está cerrado. Son las 2 y 24. Para saber. ¿Quieres ir hasta las 27? ¿Ir por las 27 o quieres entrar por aquí? Entra por donde sea. No quiero que demos un recorrido tan grande. ¿Dónde quieres estar? Univista eso, univida. ¿Eh? Sí. Y no se veían. ¿Te acuerdas cuando empezamos nosotros con el traje de Wefargo que no había en ningún lado? Que no pasábamos todo el tiempo cuando un Wefargo no encontrábamos. Porque no tenía sucursal aquí. Y ahora están donde quieran. Costco. Yo voy a ver qué hay por aquí. Barrio adentro. Ya son las calles de Miami. Entonces no tenemos chabucha. ¿Cómo chabucha? Uy, 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 uy. Por eso quiero irme porque no hice este fin de semana. Yo no recuerdo esta calle. No. ¿Mira qué color es ese, mi amor? Sí, no me gusta. No. Ni ese verde. Ahora prefiero más el tambucho de basura que el carrito. Nada más hay que poner el color. Esta casa aquí es grande, mi amor. Está bonita. Sí. Hay que estar bonita por aquí. Mira, está acá y mira, está ahí. Sí, mira esta. Está bonita esta vez. Está grande. Pero están, parece que son dobles. Sí. Mira un parqueo así, tío. Quiero, mira. Un garaje. Aquí queda coger izquierda o derecha obligado. Mira, esta antigua, mira. Con la chimenea así. Izquierda, derecha, igual. Por acá salgo la 27 y por acá, por allá atrás. ¿Cuál es por aquí? Tenía, ya se me olvidaba. Recorriendo las calles de Miami. Qué bonita esta casa antigua, mira. Sí, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque son, porque son, es el que están las reparando más a menudo, no tienen bloque afuera. Las paredes de afuera son de, le ponen una tela metálica de alambre esa y la rellenan y así es el cemento que tiene. Pero no es como la de nosotros, que todo lo de afuera es bloque de hormigón. Mira. 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 Y. Mira. ¿Por qué? Y aquí estamos saliendo la 27. Bienvenida, creo yo, a aquella de ella delante. Mira, un bicicleta y todo lo también viene. Mira, un bicicleta y todo lo que nos irá a llevar a este hombre. Bueno, la gente es quien decide ahora. Esta es la esquina con la 29 Avenida del Noruega. Vamos a ver cómo está la pobre gente. Mira esas cositas. Llega hasta aquí, a la Trapichope. ¿Cómo habrán terminado de acomodar el balsam ayer? Aquí estamos, esquina de la 27 Avenida del Noruega. ¿Quieres pasar para verlo? Ah, no estamos lejos. No, bajando el puente llegamos a la 20. Recuerda que esta es la 27 Avenida. Ahora tenemos que subir el puente y a la bajada hacerlo a la derecha. Pasemos, pasemos, no queda. Ya tengo los GPS y voy. No, 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 estás al cino. ¿Qué sería? El ejercicio matutino. Clases de música, dice ahí. Ah, caramba la amarilla. Vamos a esperar. Está subiendo el puente, mi amor. Pero está bajando. Está bajando. Digo, yo lo veo que se mueve hacia allá. Sí, sí. Recorrido por las calles de Miami. Asínense el video y den like, es gratis. Qué lindo se ve en la tarde. Sí. Mira, ya casi está llegando a las media ahora. Es que lleguemos a unas dos horas ya. Ayer en menos de, en menos de dos horas. Un poquito más de una hora. El video de los tabales de día sí comencé ciertamente. Y eso lo estamos viendo los más hambrientos. Sí. Ya sabré Dios cuánto nos pasaron el pan. Ay Dios. El hombre del macho sábado. Sí. Mira cómo está el trate aquí. Ya yo sé qué. Sí. 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 Ah, ya ahora yo puedo seguir porque pusieron la verde allá. ¿Tú ves? Pero si no ponen la verde, yo me quedo aquí. Porque si no, me quedo la mitad. Y entonces destruyo el que viene de ahí. Mira este. Ahora este me va a dejar aquí. Esa es la camioneta que quiere coger izquierda ahí. Sí. Ahora cuando llegue ahí, ve tratándote cohetes para, para la orilla de allá. Sí, poco a poco. Mira ya, es que estaba, no ve que estaba el puente arriba. Ahí va. No la dejan pasar. Oye, tenían que dejarlo pasar. Ahora yo sí dejo entrar a este. Porque tenía que salir del medio, si no, no lo estuve yo aquí. Sí. Que aguantó más fuerte el camioneta. Si tú ves que el que está atrás quiere irse por la orilla, dale bien pa'lante para que él pueda pasar. Porque él quiere hacer izquierda. No quiere seguir subiendo el puente. Como yo adelanté, el blanco pedazo lo vencí. Adelanté uno y fue el que obstruyó el que es aquí. Que barbaridad. Y después cómo se ponen cómo muestran el paso. Ya está la verde. No se menia, no se menia. En Estados Unidos de América, están todos los carros en la calle. Y eso que es la gasolina está más cara. Sí. La verde tiene ansia, tiene ansiedad de estar en la casa encerrado. Algunos con ansia. No se menia. No se menia. No se menia. Es que hay un tranque allá. No es para que se vaya metiendo ahí adelante. Pues ahí lo hago otra vez. Porque tienen que salir los que quedaron trancados del lado de acá del puente. Ajá. Y hasta que eso no salgan por ahí para allá, entonces los demás acá atrás que no pueden adelantar. Por eso aunque pongan la verde tienen que quedarse acá atrás. Mira, la gente nos va metiendo, ¿sí? Sí. No, pero ya tengo que dejar que te venda. Esa vía de allá para acá se mueve más rápido porque estaban del lado de allá del puente. Sí. Esto es lo que estaban trancados del lado de allá. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ya, ya se están moviendo. Oye, cañoneaste tú ahí. Que no era para ti la vía. No, no, no. Ese viene desesperado y salió de atrás. Ajá. No sé para qué tanto apuro. Ya ven, caballeros, como son la gente aquí en Miami, la mayoría de todos estos son hispanos. Cubanos, mexicanos. ¿Te estamos llamando? Sí. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Eh? Ah, bueno. Ah, eso sí. Sí. Bueno, entonces, eh, yo voy a llamar el... Mira, tú podrás llamar, eh, llamarme a la clínica el lunes. Ok. ¿No te pueden recorrer? Ah, no, esto es demasiado tarde. Ah, no, esto es demasiado tarde. Eh, ¿y pudiera ser el martes, entonces, para yo llamar a la clínica el lunes y cambiar mi apoyo para el martes? Sí, el lunes. Sí. ¿Puedo llamar? Sí. Sí, ayer me dijo la muchacha. Sí. No, no me pusieron en la lista, y yo siempre les digo que me pongan en la lista del transporte. Ah, está bien. Ah, está bien. Sí. 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 Y entonces me dijo, ah, bueno, yo voy a decir el transporte para que vaya y se lo deje ahí en la casa. ¿Tampoco? Ah, está bien. Ah, bueno, entonces yo voy a ver si él me puede dejar tempranito allí y usted me recoge para atrás después. Ajá, está bien. Sí, yo te llevo temprano. Sí, sí. Bueno, bendicione a usted también. Ok, te manda saludos, mi amor. Bueno. Igual. Bye. Bye. Sí. Sí, me imagino. Oye, dice que no le dijeron nada. Ni del transporte, ni de la, ni de la medicina que donde se me dijo para mandármela con el transporte. Te dije que te, ¿te acuerdas? Yo te llevo temprano. Está bien, dice que si me lleva temprano, pues él me recoge para atrás. Está bien. Me trae. Tú le dices sí, sí, ya, directamente. ¿Por dónde va a entrar mi vida? Ahora. Frente con frente va a ser. Ah, tú luego quieres ver cómo lo pusieron. Dentro. Dentro. Sí. Sí. Me voy a ir por el parqueo de acá. Me imagino que muchos rojos, ¿eh? No, no, estaban cambiando las cosas del hogar y todo, así, como rediseñándolo. Uy, mira cómo está lleno de carros, que están aparcados hasta en la calle. Sí, cuando tengan un dinerito ahí, donde yo quiero ir. La ropa de marca, que la mamá le fue con él, que vayas. Mira cómo hay cositas ahí. Como las viejitas cerraron las tiendas, es donde vendían los diners. Sí. Como me gustaba, compro los diners. Ah, no. Era la choricera, ¿sabes lo que se llama o no? Cuidado. Aquí está el más cuidado del carro. Entonces el lunes yo te llevo temprano. Sí. Y me voy, de ahí voy para el trabajo. Sí. Y lo voy a parar ahí. Seguimos el recorrido. Cinturón. Cinturón. Sí, ahí está había otro. Mira el gallo. Mira el gallo ahí. Yo no sé, están poniendo bonitas así. No hay casa suelta ni nada. ¿Son negocios? son que se dan silvestres se crían solos que la gente no está cogiendo los animales en Cuba no tuviera ninguno ni los patos los paticos los tuvieran hirviendo con plumas no, hasta el nido seguimos recorriendo las calles de Miami son las 3 amor si, van a dar las 3 nos vamos para el Gaveto son las 3 ya si ok es que este tiene 2 minutos atrasado y ya se va adelante bueno vamos despacio por aquí ya se llevan unos 40 minutos porque me han corrido muévete pero tenías que dejarlo más fijo ahí como que se moviera lo que hace mucho ruido pero la gente hablando ahora es así que no es más Dios, que malo está este cruce creo que este es el cruce más malo que hay en todo Miami y el más feo también y el más feo aquí estamos esta es la 21 avenida del norte Miami la 21 con la 23 si si la 21 una vez que iba para el trabajo, pero yo iba normal, ¿sabes?, y venían dos carros hasta la de mi, pero el que venía hasta la de mi estaba como ese, pero yo iba normal, ¿ves?, si le dice a 30, yo voy a 30, y el tipo, ¿ve?, y de momento es así, ¡oh!, y el que venía detrás de él, parecía un carro, y era de policía encubierto, y eso así encendió las lucecitas que tienen estos de aquí adelante, por dentro, y cuando le pasé, cuando seguí más adelante, a una cuadra de pico, ahí lo tenía, lo encuartalaron allí, por apurado, le digo, mira, ahora llega más tarde, y le pasé por al lado, si, recorriendo Miami, voy a entrar aquí, porque ahí no puedo entrar, ahí dice no entraré, eso no sabe, no llegué, ahí lo tenía, y ya, escribiéndole, y no tenía más, si, y pasé por al lado, lo miré, y seguí, y pasé por al lado, ahora llego primero que él.